Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Estamos en el programa de área crítica para analizar esta goleada que se lleva al Municipal Grecia de 3x1 allá en el estadio Miguelito Pérez en Punta Arenas Un equipo porteño, muy superior a Grecia, que si no contrata a nuevos jugadores va a jugar por el descenso Este equipo no está para competir, definitivamente, los paraguayos son paquetazos ¿Cómo es posible que un jugador que tenga 20 años a los 61 minutos de estar ratonado? Increíble, pero esto es lo que tenemos, hoy Punta Arenas fue muy superior al Municipal Grecia Principalmente en el segundo tiempo, donde se definió el juego Y no hay mucho que decir, vamos a saludar a Don Oscar Echavarria Por cierto, en cualquier momento se conecta con nosotros José Antonio Barrantes Que viajó hasta Punta Arenas y que se encuentra allá en las afueras del estadio Miguelito Pérez Oscar, muy buenas noches Buenas noches Rolfo y buenas noches a todos los seguidores del Municipal Grecia, Don Jorge Esquivel Comentar Rolfo, la primera parte, creo que el bloque profundo que llevaba Grecia funcionó los primeros 45 minutos Un equipo de Punta Arenas muy dinámico, con muchas transiciones, con jugadores con mucha potencia La cancha evidentemente no es de las mejores Pero creo que los que tenemos años de ver el fútbol en Punta Arenas sabemos que ha mejorado mucho en la parte de la grama En la parte de la cantidad de sacate, pero aún así sigue siendo difícil Y más que todo, lloviendo, pues más rápida todavía Eso le costó mucho a Grecia, tener que perseguir el balón Tener que perseguir jugadores En la segunda parte, el Municipal Punta Arenas le mete a Johnny Gordon Ya le mete más media cancha, le mete más juego de media distancia Y al estar tan profundo Grecia, pues lo que faltaba a Rolfo era nada más esperar cuántas eran las anotaciones que iba a anotar el puerto Y un equipo que supo defenderse, contracolpeó en algunas situaciones En la primera parte tuvo más chance Grecia Pero aún así, ya con la entrada de Arrieta, pues se le dio un poquito más de forma en la ofensiva Y como dice usted, digamos, el muchacho del uruguayo Paraguayo Pero paraguayo, muy bueno pivoteando Aprovechaba muy bien su estatura Pero un equipo como Grecia en ese momento Se necesita más peso ofensivo Porque necesita goles Un equipo que sabe defenderse bien Necesita goles Porque en cualquier momento de tanto defenderse Tanto defenderse y más que todo Nos estamos defendiendo con 7, 8 hombres en el área Pues en cualquier momento Cayendo un gol del otro equipo Se desarma todo el plan defensivo que se pueda llevar Y este, hoy vimos a un muchacho José Rodríguez Acompañando un poco ahí a Robán Wilson Pero aún así, le falta peso Pero sigo pensando que Grecia sin un 5 Natural, sin un 5 de peso La va a pasar demasiado mal Sí, vamos a salvar también a don Jorge Esquivel Mientras que José se acomoda afuera del estadio Lito Pérez Don Jorge, ¿cómo va todo? Buenas noches Y si Grecia no se refuerza La vamos a pasar muy mal en este torneo Claro, definitivamente Rolfo Buenas noches Y buenas noches también a Oscar Buenas noches a José Antonio Por allá en las afueras del Lito Pérez Y pues buenas noches también A los que están al otro lado Del perfil De periodo y comitiva No sé, me parece que hay errores técnicos En el equipo Me refiero a que el técnico no está poniendo al equipo que se requiere Como ustedes dicen Estos paraguayos O este paraguayo En realidad que no No brinda nada Y como No sé por qué O cómo Deja a A Jairo Que hace un mejor trabajo O aún con su edad Que a este muchacho de 20 años Definitivamente No sé cuál es la idea que tiene El entrenador Para Insistir con este muchacho Si Si sería como Luego Tratar de colocarlo En algún club Ya De mayor peso En el extranjero O qué Pero No sé No muestra nada Y sigue insistiendo con él A pesar de que Tiene buena Estatura Hoy Pivotó algunas Pero No sé Me parece que A Jairo debería darle Más oportunidad Sobre todo en partidos Como este Donde Pues Jairo conoce bien la cancha Actuado ella en muchas ocasiones Es una cancha difícil Para jugar Un ambiente Pues también Que Pues Hay que saberlo manejar Pero me parece que Nos falta técnico En el equipo Sí Y que conozca el ambiente Yo sigo diciendo que Hoy son dos paraguayos El defensa Lo vimos en dos partidos Un coladero completo Se sacaron al medio tiempo Rolbo Yo no lo veo tan mal Al delantero Lo que pasa es que Para jugar No, no, no No tiene nada O sea, digamos Usted ve a Jairo Que juega solo Y lucha Pivotea Se mete Juego uno contra uno Hizo un buen remate Ahí en el ratito Que entró O sea Me parece que Para dejarlo solo no Para mí Un futbolista De 19, 20 años Se ratone A los 61 minutos De un partido Primera división Tiene que irse para casa Eso es pésima condición física Como la selección ayer Que se ratonaron todas Eso no puede ser Un muchacho de 19 años Con calambres Pegando gritos Y extranjero No puede ser Así de sencillo Vamos a ver si José Usted me escucha ya A ver si José Antonio Barrantes Ya Perfecto Muy buenas noches Cómo estuvo el ambiente Porque creo que lo mejor Del puerto Es ese ambiente Futbolero Como lo están diciendo Ahora los jugadores Inclusive Esteban Ramírez Lo decía En la entrevista A través de Tigo Sport Que a pesar del resultado Ir a jugar a Punta Arenas Es bonito Por el ambiente que hay Porque en muchos estadios Se juega prácticamente Sin público Como en Guadalupe Sporting Hasta en el mismo Grecia Cuesta que vaya gente Pero en Punta Arenas El ambiente es fenomenal Y creo que eso es muy importante Que le están dando un sabor Diferente a este campeonato Muy buenas noches José Muy buenas tardes Más bien muy buenas noches Rodolfo, Óscar, Jorge Y amigos que nos observan A través del perfil de Facebook De Periodico Mi Tierra Único medio de comunicación Del Cantón de Grecia Hoy En la Perla del Pacífico Aquí estamos pues Adentro prácticamente Pues En un sector De una esquina Del estadio adentro Donde pues hemos recibido Permiso por parte Del departamento de prensa De Punta Arenas Para poder hacer Esta entrega Del programa De área crítica Rodolfo, recordándoles Que llegamos gracias A Ajelec y Ajelec Home Center Que son dos empresas hermanas Y que están ubicadas En el Cantón de Grecia Pues ahí se encuentra Ajelec y Ajelec Home Center Y también Si usted quiere un vehículo nuevo Si usted quiere Pues tener La posibilidad De tener su vehículo Visite Autos En Grecia Que está ubicado Doscientos metros Al oeste De El Más por menos En Grecia El teléfono El teléfono El teléfono es El 2444 El equipo huele mal La tengo yo Exactamente Unos cinco metros De frente Ahí donde estábamos Pues sí Aquí Punta Arenas Fue superiorcísimo A Grecia En el segundo tiempo Fue quien llevó Las manijas del juego Y el PFC Pues es un equipo Que pues Está Muy motivado Así es Rolfo Ya Con la del departamento De prensa Agradeciéndole Al departamento De prensa Del PFC La colaboración Aquí no son como Como algunos Payasos ¿Verdad? Que hay en el Valle Central Así es Hay un payaso Ahí en una fútbol Que es flaco Alto ¿Verdad? Tipo que cree Que porque está En una fútbol ¿Verdad? Y se cree El presidente De prensa El payaso Ese más grande Que tiene una fútbol ¿Verdad? Que se cree El mandamás No visita El Lito Pérez No visita Lale Rilloni Suárez No visita Pérez de León No visita Guápiles Muy bonito Muy rico Se ha parado Ahí en el centro Del estadio Aquí pues Viene pasando El técnico Javier San Román ¿Verdad? Rodolfo Donde pues Hoy Punta Arenas Supera Grecia De una forma Inteligente Luego de que El partido Se marca por dos etapas Para mi concepto Primero es El 0-0 El aguante Que tiene Grecia El buen manejo Que también tuvo sus opciones Un equipo ordenado Y luego se viene El vendaval chuchequero Donde ya pues Prácticamente liquida Liquida el partido El equipo De Punta Arenas De una forma inteligente De una forma Avasalladora Aquí pues Pasaba nuestro Buen amigo Eric Arce Que le vi pinta De futbolista También ¿Verdad? Y le digo algo Rodolfo No, no Ahí lo perdimos A vos Y el peo Sí, garras Guayos Ahí está Pivotea bien Pivotea bien Vamos a leer Rápidamente Algunos comentarios Y tenemos ¿Verdad? Porque hay que recordar Que tenemos que tener El viaje de vuelta Dice Marvin Ávila Lo estoy viendo Yadira Salas Saludos Gran ambiente Sin duda Afuera y dentro Del estadio Se dio cuenta Doña Yadira Por parte De ese periódico Mi tierra A la raíz Yo creo que Yadira está En Punta Arenas Bueno No sé yo Yadira Salas Usted Madre de la diputada De Grecia Del Partido Unidad Social Cristiana La señorita Daniela Rojas Salas Haga algo Dígale Que hagan algo Con el estadio Porque tenemos Un estadio Que da una vergüenza Un El Ale Rigioni Suárez Es un chiquero Es un estadio Tuguriento Y es el estadio Que más vergüenza Le da al fútbol De la primera división Los griegos No nos merecemos Y pues La buena amiga Daniela También Como ser parte De la De la política Griega En Chile José ¿Cómo están las instalaciones Delito Pérez? Rodolfo La gradería Donde estábamos Está completamente Cerrada Es una sala De prensa Pequeñita Pero de a poco Lo van a ir O lo vienen Arreglando ¿Verdad? Aquí Aquí pues La cancha Es lo más Deteriorado Del estadio ¿Verdad? Eso sí La cancha Pero el estadio De a poquito Quieren irlo arreglando Lo que pasa Es que El Lito Pérez Y el Ale Rigioni Tienen algo Muy similar O muy Prácticamente Son como Dos estadios Hermanos Marcados Por pésimas Municipalidades Y por pésimos Consejos Municipales Que seguro Aquí El Consejo Del Consejo Municipal De Punta Arenas Es igual Más malo O peor Que el de Grecia Bueno no creo Pero para ganarle Pero para ganarle Al de Grecia Para ganarle Al Consejo Municipal De Grecia Marcado por aquellas Personas Que no saben Nada de deporte Hay que luchar ¿Verdad? Porque Ahí se nos está yendo El contacto Con José Voy a leer Algunos de los comentarios Que hay a través Del perfil de Facebook De periódico Mi tierra Decía una regidora No vamos a No vamos a Activizar niños Pero la de Aquí estoy Aquí estoy ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Sí se fue Se le fue Se le fue Se le fue Voy a leer Voy a leer Algunos de los comentarios Dice Danilo Villanueva Feliz Orgulloso De puerto Los tiburones Del pacífico Está haciendo fiesta Hoy en Grecia Hoy Grecia va a pagar Los platos Los rotos Yo conozco Un excelente preparador físico Y es griego Yaira Salas Bueno sí El hijo de Yaira Está con preparador físico De Chelajua Allí en Guatemala Cidey Bastos Dice Para llevar ese tal Paraguayo Mejor llevan Esos chicos Del alto Del alto Que juegan más Traen más peligro en el área Tienen razón David Mora Jefe de la cancha Y Giovanni González Muy mal por Grecia No se le ve nada Muy malas contrataciones Y ese técnico No se le ve nada Yo comparto Este comentario De Giovanni González Que al equipo de Grecia Lo vimos más o menos En Cartago En Pérez Celedón Pero yo creo que ya Contra esa prisa El fin de semana pasado Contra San Carlos Y hoy en Punta Arenas Oscar Es de preocuparse No tengo presente La fecha de cierre De inscripción De De cierre De inscripción Para contrataciones En estos momentos Creo que lo extendieron Para la primera semana De septiembre Y Grecia necesita Reforzar todas las líneas Porque si no Como dice José Huele A Liga de Ascenso Sí, Rolfo Bueno No sé No sé cuánto le irá Ahora al Municipal Punta Arenas Pues la emotividad Las ganas de volver A la primera división Pero creo que es una muestra A pesar de De las instalaciones ¿Verdad? Que van de a poco De a poquito Pero es una muestra De que A veces no se necesitan Dinero Si no se necesitan Procesos Este equipo de Punta Arenas Tiene proceso Hace rato Lo inició Con Don Horacio ¿Verdad? Y ahora Pues llegó Vargas Que en Guadalupe Mostró Buenas Buenas cualidades Para hacerse cargo De un grupo De jóvenes ¿Verdad? Más que todo Y hombres de experiencia Como Gordon Y como Sancho No creo que estén ganando Mucho dinero Los jugadores De Punta Arenas Pero si es un proceso Que ya se trae Y llega A la A la máxima categoría Y empieza A levantar la voz A levantar la mano Y a jugar bien Porque es un equipo Que juega bien Y ahí Pues uno ve Digamos Los jugadores Contreras Y José Hernández Creo que se llama el otro Jugadores jóvenes Muy buenos Con mucho talento Rolfo Con mucho talento Y atrás de eso Sin Sin dejar de lado La liga menor De De Municipal Punta Arenas Que en LIAX Se lo hizo muy bien Y ahora En la UnaFUT Pues también está dando De que hablar ¿Verdad? Este creo que Que se maneja un proyecto Bastante bueno No sabemos cuánto Elaborar Pero Pero este caso Digamos Comparándolo Con Municipal Grecia Ver que año a año Los convenios Con los equipos Los préstamos El dinero No se sabe Donde sale Quién va a dirigir O etcétera Muchas cosas Dan al traste Con un equipo Que viene al final Y vemos Que le faltan Piezas Y lo decimos Nosotros Antes de que inicie El torneo Faltan dos Tres piezas Elementales Un central Un delantero Un contención Y no aparecen Hoy como te digo Bueno aparece este muchacho José Rodríguez ¿Verdad? Que creo que no lo hizo Tan mal Pero Pero ya para ese puesto Rolfo Para un puesto Que es la recuperación Que es el equilibrio Del equipo Se necesitan Jugadores De peso Este Lo veíamos Con San Carlos ¿Verdad? Este Que Perdón Lo veíamos con Sporting Que Que ese muchacho Mora Que estuvo en Grecia Pues Estuvo muy bueno En el partido Estuvo trabajando muy bien Y entonces Si se te va un hombre De peso Se te va Justin Salas Se te va José Mora ¿Quién maneja esos hilos? Y Y lo más importante De todo es que Es la zona más peligrosa Del campo Para los que Para los que manejan Un poco El tema De 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 Perdón De tácticas Y demás La famosa zona 14 Es la más peligrosa De Para Para la contra Donde debería De De Trabajarse más La zona 5 Del equipo Donde debería Trabajarse más Debería tener Un hombre más de peso Y hoy vimos que Punta Arenas Remató como 8 8 o 9 veces Fuera Desde Del área De la famosa zona 14 Donde no hay Un hombre de peso Que Que trabaje ahí Y usaron un poquito De Ramírez No funcionó Ya Ramírez Ahora está por el costado Y Y ahora está Roan En labores Que sabemos que Él es de acompañar Él es un 8 No un 5 Y lo tienen de 5 Ahí quieren hacer Un doble 5 Con muchachos Que no saben Trabajar ahí Creo que es la parte Es la parte más difícil Para mí No tanto La parte ofensiva Ni Y sabemos que faltan goles Pero creo que La parte más difícil En este momento De la estructura de Grecia Es la zona de recuperación Donde no tiene un hombre Que sepa jugar ahí Que Sabíamos que Venía Osvaldo Barrantes De los nuevos muchachos ¿Verdad? Trabajando bastante bien Para Para ser un hombre importante En esa zona Y se quedó en el camino No sabemos Si por decisiones técnicas O por falta De trabajo Y compromiso No estamos En el entrenamiento De Grecia Pero si hace falta Un hombre importante En la recuperación Y lo que vemos hoy En un torneo Tan corto Rolfo Que El mismo Zapriza Pues Está en suficientes problemas El técnico del Zapriza Está en problemas Porque el torneo Es tan corto No se ve rápido Dos, tres derrotas No se ve Cómo salir De esa De esa situación Y como voy Y vuelvo y repito Usted lo ha señalado antes De la liga menor De Grecia Es poco lo que se puede sacar Rolfo Ahí estamos bien Ahora sí Más Tiene mejor imagen ahora Ahora sí está mejor Es que estamos En las afueras del estadio Por cierto Aquí voy a saludar A uno de los compañeros ¿Verdad? El hombre de Frenchies José ¿Ese es el que? El chofer No, no, no Este era compañero ¿Cómo analiza El partido municipal? Porque también es bueno Meter a la visión La misión Claro Que lleva a A Sac Y Santa Josefina A Sac Y Santa Josefina Dos empresas Hermanas José ¿Qué le pareció La misión? Más bien ¿Qué le pareció El juego Del equipo griego? La verdad muy bien El planteamiento Creo que duró 70 minutos Pero no sé Si fue De los cambios Que vinieron los goles Si el gol de Jair Oriente Hubiera entrado En esa mano Salvador Ahí el portero Yo creo que El partido hubiera sido Otro Otro Siempre Para mi gusto Pero definitivamente Lo decían Creo que uno de los cambios No los entendí Como fue el cambio El cambio de Raymond Salas Que no lo entiendo No sé si era porque estaba cansado O estaba gravitando En el terreno de juego Otro aspecto También que es Denumerar Que definitivamente El equipo tiene que ser reforzado Para mi gusto Es una delantera No solo Dependemos de un jugador adelante Porque lo vimos En el primer tiempo Estuvo muy bien Pivoteando y todo Pero No tenemos ese peso Un jugador nuevo Que diga Vamos a bajar la bola Vamos a ponerla a jugar ahí Y sinceramente Raymond No sé si está Cansado Pero sí Se veo caído un poquito En el segundo tiempo Demasiado emotivo La afición En el cuarto Estadio Lucía Ambiente inigualable La verdad Mi primera vez Aquí viendo el partido De primera edición Y muy muy bonito De verdad Voler a ver un partido Rodolfo Por cierto Les recordamos Que llegamos Gracias A Los buenos amigos De Autos Sport En Grecia Saludos Para Andresito Porras Está ubicado Precisamente 200 metros Al Oeste De lo que es Pues precisamente El más por menos Y el teléfono De Autos Sport Grecia Que tiene todo tipo De vehículos Automóviles Doble cabina 4x4 Es 2444 6300 844 1763 Que es el servicio De WhatsApp De Autos Sport Y pues precisamente También Ajelec Y Ajelec Home Center Dos empresas Hermanas Dos empresas Al servicio De los griegos Ajelec Está ubicada Diagonal a la terminal De buses De distrito En el cantor De Grecia Y por su parte Ajelec Home Center Está 100 metros Al sur Y 50 Hacia el oeste De la terminal De buses De Grecia Frente a la iglesia De la carpa Está Ajelec Home Center Que le ofrece Todo en grifería Pintura Además de Pues hermosos Acabados De cerámica Y mucho más Le ofrece Ajelec Y Ajelec Home Center Así que Rodolfo Voy a ver si Bueno se nos fue Se nos fue José Se nos desconectó José Jorge Me parece que Este equipo De Municipal de Grecia Desde que ascendimos A la primera división Es el equipo Más débil Que hemos tenido ¿Verdad? Pues sí Definitivamente Es el equipo Más endeble Que ha mostrado El Municipal de Grecia Desde su llegada A la Liga Superior Este es el más endeble No ha No ha logrado La Actual administración Pues Conjuntar Como lo ha dicho Oscar ya Reiteradamente Un plantel Donde pues Este copado En todas sus líneas Por jugadores Este Que cumplan Un rol Y hay Gente Hay jugadores Que no Cumplen ese rol Porque Definitivamente Hace falta Como ese Stopper Un armador Me parece que también Hace falta Porque Este Juan Es muy Es muy lento Para mí Para mi criterio Es muy lento Este Para hacer las transiciones Este Él es como para jugar Más adelante No es como para Hacer transición Y hay veces Y hay veces Lo ve uno Haciendo Haciendo El trabajo De transportar La bola Eh Se necesita Un momento más rápido Como lo hacía Justin Eh Pero Ya Justin No está Definitivamente Y tampoco está Brillando Donde está Por cierto Aquí es donde Hacía un buen Trabajo Y allá Se ve como Escondido Donde está ahora Se ve como Escondido El trabajo Que realiza No es el mejor Eh Eh Una Eh En la parte ofensiva Mayor peso En la Eh Eh Parte central Sobre todo Si no se hace eso Como dice José Como dice Oscar Vamos a tener problemas Al final de la jornada Tan corta Este año Si Si De acuerdo José Vamos con Con usted Que está ahí En el puerto José Te va a seguir lloviendo Ya o ya Ya se campó En Punta Arenas No Dele Dele gracias a Dios Que jugamos En la noche Con Con lluvia Y no el clima Tan pesado ¿Verdad? Es que Eso pues fue otro Factor importante Lo destacable Del De Punta Arenas La afición El ambiente Primera división Lo más deplorable Que tiene este equipo Que no se merece La cancha Pero por lo demás Eh Creo que Cien puntos Para la afición Eh De Punta Arenas Y para un equipo Que pues Rodolfo Tenemos que analizar No ha perdido Tiene cuatro victorias Hace un empate Tiene Eh Exactamente Trece puntos La pregunta mía Es ¿Qué va a pasar El día en que pierda El Punta Arenas? Y a Grecia Se le acabó la magia Fuera Del Allen Rillones Suárez Y pues tendrá que Depender de lo que haga Ahora en su casa Con un equipo Con un equipo Muy Pero muy Eh Rally Rodolfo Ya para despedirme Porque Pues nos espera Un largo viaje Pues agradecerle también A Gelec Y a Gelec Eh Home Center Agradecerle también Autos Sport O sea que hay que agradecerle Pues quienes hicieron posible Esta avenida aquí Eh A SAC Y también el Centro Educativo Y Lingües Santa Josefina Hay que decir De constructora Consaldama Que ese es el que necesita Grecia Para eh Enfocar buenos proyectos A Consaldama Saludos para el buen amigo Martín Sánchez Así es que De mi parte Rodolfo Buenas noches Eh Porque hay que regresar A la ciudad De Grecia Aproximadamente Más o menos Como a partir de las 11 de la noche Si así nos lo permite Estaremos allá Así es que Feliz noche De mi parte Buen viaje Ahí nos estamos viendo Entonces Ceviche Va por el ceviche Ah O el churchi No el ceviche Como dice O Jorge Por el café espumoso Yo creo que más Por el ceviche Que por el chuchel Con el frío Que está haciendo hoy ¿Verdad? Si vamos a leer Algunos de los comentarios Que hay a través del Facebook Nos dice André Agüero Cualquiera juega en Grecia Ahora no se siente la camisa No se les ve carácter Es Jordi Evans Juega bien contra San Carlos Hoy en banca Lo mismo con Luis Y esos paraguayos Pueden ir haciendo Las maletas Yo pienso lo mismo Esos paraguayos Que malos El fútbol desde el puerto Está levantando parte De la economía En Puterenas A buena hora Marvin Ávila Nos dice eso David Mora Dice Es de mañana Hay una capacitación De tiro De la federación De tiro al blanco De tiro al arco Ajá Tiro con arco 13 y 14 de agosto El cancha de deportes De Barrio Jiménez Grevin Chacón Nos dice Con ese portero tan malo No juegas El segundo gol Verdad Le metió malas manos Nos está haciendo falta Este jugador Que nos quitó Zaprisa Bueno no se lo quitó Zaprisa Fue que le diga Se lo prestó Zaprisa Justin Salas Dice Cidey Bastos Estoy de acuerdo con Jorge Y don David Mora Dice Eso es lo que pasa Siempre jugadores Que brillan En equipos pequeños Los equipos grandes Nunca los vuelve a ver Pero apenas sobresalen Con los equipos pequeños Se les llevan Para quemarlos Si es que lo de Justin Salas Yo creo que en Zaprisa Las contrataciones Ninguna ha pegado ¿Verdad? En Zaprisa Está en problemas Por todo Por todo lado Vemos a Paradella Ni a Yabonis No son ni la mitad De lo que eran En el Santos de Guapo Pero bueno Es que es lo mismo Es lo mismo Perdón Oscar Dale Dale Eso Justin Es preocupante Él debería Preocuparse Porque Después de que Él Estuvo en los planes De la selección De Luis Fernando Suárez Y ahí Como está Jugando en Zaprisa Definitivamente Para mí Va a costar Va a costar Que pueda ser tomado en cuenta Oscar Y más con el trabajo Que está haciendo Douglas López Que juega en la misma posición De Justin Salas Con Herediano Que ese Douglas López Para mí es un jugador salvo Pero es que es lo mismo Que estamos hablando Digamos O sea Hoy vemos mal A los paraguayos Qué tiempo han tenido De trabajo Grecia fue una gira A México Vino Y ya el torneo Y el torneo va rápido Vea Los de la liga Blackburn No se ha adaptado Paradella Yabon Justin O sea Qué tiempo de trabajo Han tenido con el Zaprisa El torneo ha sido muy rápido Y uno lo ve Digamos Hoy con Pérez de León Pérez de León Pues Saca dos buenas victorias Le gana en casa al Zaprisa Y ahora le gana en casa Al Cartaginés Al campeón nacional Terminó el partido ya Terminó Trás Cartago Nuevamente con una expulsión Para variar ¿Verdad? Este Rolvo Pero el torneo No le ha dado tiempo Ni siquiera No le ha dado tiempo A acomodarse a Cartago Y no le ha dado tiempo A esos equipos Véalo así Guanacasteca Con las salidas que tuve Contreras y demás Y no ha podido En un torneo rápido En un torneo muy rápido Las adaptaciones Son muy importantes Y lo vemos también En la Liga Deportiva La Jolense Que Que del todo No le ha ido muy bien Al señor Coito ¿Verdad? No 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 ha podido adaptarse De una manera real Pero tiene una planilla amplia Tiene una planilla Pesada A consecuencia Del herediano Que el herediano Aparte de que Está muy bien adaptado Tiene una planilla extensa Una planilla fuerte Donde puede cambiar Cualquier hombre Digamos Y Y estamos de acuerdo Con lo que usted dice De Douglas López Pero Arropado con qué Con un equipo Que ya tiene trayectoria Un equipo que ya tiene Sus partidos Y lo que pasa En puntarea Lo decimos O sea Son cuatro años O cinco años De un proceso Con los mismos jugadores Prácticamente Aunados con algunos Que se Que se reforzaron Por ahí Pero Viene un torneo Corto Donde se juega A ganar Y Cualquier pérdida Te puede llevar A una no clasificación O a un momento Muy crítico Como le está pasando En ese momento Del municipal Grecia O sea El torneo Es difícil Es como un torneo De copa Como un torneo Relámpago ¿Verdad? Y Como dicen El que pestañea Pierde Y hemos estado Tiendo que Yo creo que el grupo A Está muy definido Yo creo que Heredia a la escuela Van a crucificar Inclusive Heredia lleva trece puntos A la escuela diez Y el tercer lugar Lleva seis Es Sporting Pero ve al grupo El grupo B Punta Arenas Está de líder Con trece puntos Le sigue San Carlos Con diez Y creo que Por el segundo lugar Aquí va a ser lo interesante Pérez Celedón Llegó A seis A nueve Pérez Celedón llegó a nueve Pero perdón A seis A seis Grecia se queda en seis Pero tiene mejor Promedio de gol Pérez Entonces queda Queda de tercero Grecia De cuarto con seis Zapriza Es quinto Oiga Es quinto Con cinco Y Cartaginés Me parece que se juega Todo el próximo El próximo Domingo Ante Grecia A las once Creo que los dos equipos Se juegan Todas las posibilidades Aquí en el año Y esta es Último Con dos puntos Sí Y todavía digamos Faltan los 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 duelos Con los otros equipos ¿Verdad? Perdón Con el otro grupo Donde prácticamente Pues estamos hablando De que el grupo El otro grupo Es un poco más fuerte ¿Verdad? A sección de Guanacasteca Y Santos Digamos Pero Es duro Jugar contra el Herediano Contra la Liga Contra Sporting Guadalupe hoy Pues respiro un poco Porque venía Un poco a la baja ¿Verdad? Pero este Son Considero que en este momento Son más fuertes Los del otro grupo Y son los que van a definir Al final Valga la redundancia Este Cómo te quedas En la tabla ¿Verdad? Que Que tan arriesgado Vas a ir A los últimos lugares O O te quedas Ahí donde estás ¿Verdad? Sí Don Jorge Finalizamos con usted Bueno En realidad Que Sí Torneo corto Es como aquellos Torneaditos Relámpagos Que se armaban Antes No, no, no No tanto así Pero Pero sí es un torneo Relámpago Este Relativamente Aunque como dice Oscar Toda falta El enfrentamiento Con El otro grupo O entre los grupos Pero sí es muy rápido Y Todas estas pérdidas Van a pesar Ya a la hora De De hacer la contabilidad De los puntos Al final Para ver si se Clasifica O no Como lo apunta También Rodolfo Hay un grupo Donde Pues Herediano Y la liga Se alejan Tres y diez Respectivamente Y los otros Vienen muy Atrás Este El grupo De Grecia Si está un poco Más Compactado Pero También Este Pienso Pienso que Ese partido Del domingo Grecia Cartago Aquí Podría definir Si ya Uno de los dos Se despide Definitivamente Cualquier opción De clasificación Porque Cartago Con una Derrota Como la de hoy Queda Muy mal parado Grecia Con una derrota Como la de hoy También queda Muy mal parado Y pues Ahora Se verán las caras A ver Cual Podría Seguir Con algún Tipo De Aspiración Y cual Queda ya Sin ninguna Partido Crucial Para ambos El domingo Aquí en Iradín Rillore Si Ellos Sigo diciendo Si este equipo De Grecia No se refuerza Y yo creo Que yo mandaría Para la casa A los dos paraguayos Ya Yo creo que No tienen que adaptarse Porque fueron a México Los dos paraguayos Fueron a México Y no Ya a mí me lo han dicho Hasta la misma gente Que está cercana Al equipo El municipio de Grecia Me han dicho Esos paraguayos No han mostrado nada Ya los vimos En varios partidos Nada de nada Y deberían de marcar Diferencia Porque son extranjeros El portero Atajó muy bien Contra Pérez Celedón Pero Hoy no estuvo bien Tampoco Entonces ¿A esos paraguayos Andan mejor que el Iraquil Rolfo? Sí Imagínense Es que Vean los españoles Que ha traído Grecia Para los que Hablan de positivos Jugó como 20 minutos Contra Guanacasteca ¿Se acuerdan? Y cometió un error No volvieron a ponerlo más Y esos dos paraguayos Creo que van por el mismo camino Pero yo no sé De dónde sacan estos Jugadores No entiendo ¿Y el haitiano? El haitiano también Pero ese lo ha atrevido Y se lo ha prestado a Grecia Después se lo prestaron a Santos Y yo creo que ya están aquí Que por cierto Tenían una pura fiesta aquí Ahí lo se dedicó Sí, sí, sí Pero Rolfo Es complicado Rolfo Porque digamos Cuando uno habla de refuerzos Que el equipo tiene que refuerzos Es evidente Se ve cuáles son las zonas Se ve Y se ve que no son muchos No, para mí sí Tres jugadores No, para mí toda la línea Tiene que refuerzos Por eso Pero tres jugadores En ese momento Tres jugadores son los que necesita Grecia Digamos Como para Yo digo que sí Para aguantar el pantalón Del torneo Digamos Pero Rolfo Si no Si no Hay la intención Del refuerzo Lo que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Lo más rápido que hay que hacer Es adaptar al jugador Que se trajo Pero es que ya tiene que ser adaptado O sea, cómo no Ya hace dos meses Grecia tuvo un maestro Temporada Que casi todos los equipos Punta Arenas Cuando terminó el torneo Punta Arenas viene terminando el torneo Pero no lo estamos Pero entonces ¿Qué tiene que hacer Grecia? Grecia Grecia en vez de decir La parte técnica En vez de decir en ese momento Ya no No funcionan No Es este De ahí Maximizarles Las condiciones Lo poco que tenga O lo mucho que tenga Se fue Anthony López Se fue José Guillermo Mora Se fue Justin Salas Se fue el mexicano Brian Martínez Que ahora está en En Sporting Se fue Kenneth Gutiérrez Se fue Richard Steven ¿Y quiénes llegaron? Digamos Conocidos Solo Esteban Ramírez Se fue también Y Jairo Rieta No Grecia Grecia está desarmado Grecia Creo que hay equipos En la liga de ascenso Mejor conformados Que el propio Municipal Grecia Pero así es la realidad Hay que decir la verdad Igual que Guanacaste Yo Guanacaste No le hago nada Igual Creo que es otro Candidatazo Junto al Santos Y Grecia Y creo que el mismo Guadalupe Esos son los cuatro equipos Uno de esos cuatro Son los grandes candidatos Al descenso No, por eso Vuelvo a insistir Digamos Es lo que tiene hoy Grecia lo que tiene Es lo que muestra En cancha Es lo que hay Entonces Lo único que queda es Tratar de maximizar Que es lo que le toca A uno como entrenador Digamos Tratar de maximizar Lo que tenga Entonces ¿Cómo lo maximizo? Pues Tienen que ir a los videos Tienen que ir a ver Las correcciones Que debe ser Debe estar lleno El cuaderno de correcciones Hacer las correcciones Y tratar de maximizar Las condiciones que tengan Para mejorar un poco Porque si no se mejora Este Y si no hay una intención De reforzarlo Y traer a alguien Porque Porque no hay dinero Porque no hay intención O porque así lo planificaron Entonces Lo que toca es Ir a trabajar Las falencias Y los errores Que hayan tenido Estos muchachos En los partidos Y tratar de mejorar Rápido Porque a la vuelta De la esquina Están los partidos Oscar A mí lo que me preocupa Fueron las declaraciones Del técnico de Grecia El domingo pasado Él dice que tiene Muchas variantes Es un equipo con variantes Yo agradecer No veo variantes Por eso Hoy ve usted Sentado Al Chícharo Al Luis Rodríguez Usted lo ve sentado O sea ¿Qué tiene el menos Que los que jugaron? Nada Es el de los mejores Es el de los mejores Ahorita que tiene El equipo Usted iba jugando A Jordi Evans Que el partido malo Que tuvo contra esa prisa No sabemos Qué le cobraron rápido Pero este Llegar a inventar Poner hoy a Salas Y inventarse En el puesto De Luis Rodríguez Al Tata Sánchez ¿Qué son? Es una variante buena Eso resultó O sea Poner a Esteban Esteban Ramírez Perdón De contención Es una variante Es algo Es algo que mejora El grupo No lo mejora Y tuvo que mandarlo A la Al de carrilero Entonces estamos hablando De que También el técnico Tiene que ver Qué es lo mejor Que tiene Y cómo maximiza Este Las posibilidades De mejorar el equipo Pero vamos Y vuelvo y repito O sea Tenía ese sentado A Jairo Arrieta Como dije El no me pareció Tan malo Pivoteando Y botándose Y tratando De abrir la cancha Y todo el muchacho Pero no es goleador Ya lo vimos Que no es goleador Entonces ¿Qué necesita Jugar con un muchacho Sí pero con un goleador A la par Alguien que haga goles Entonces Si criticamos ahorita El sistema de trabajo De 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 Municipio de Grecia Hoy como plantearon El partido De lo que se quedó Fuera lo que tenía Que jugar Bueno Nos vamos Esperamos El problema El problema Es Este Realmente Que El dueño El equipo Sea el entrenador El entrenador Definitivamente Es el que No está Cumpliendo Pero ¿Quién le hace saber? Sí porque hoy Tuve una lectura De juego Apenas tocó El equipo Cayeron los goles Y se desarmó El equipo Pero Oscar Desde el primer tiempo Era cuestión de tiempo Para que cayeran los goles Punta Arenas fue Estamos de acuerdo Pero el bloque Defensivo Estructurado Como estaba En el 4-4-2 Que estaba montando Con doble línea De cuatro Pues no estaba tan mal Porque Punta Arenas A pesar de que llegó mucho Remató un Un remate A gol En el primer tiempo Y otro que sacó El portero Pero en la segunda parte Cuando él toca el equipo Desarmó el bloque Defensivo Y no 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 metió más goles Punta Arenas Por la falta de puntería De los remates De los muchachos O Este La displicencia Digamos De un Steven Williams Que llega a Marco Y remata Queriendo hacer un globo Y queriendo hacer un gol Ya de Para mí de burla Digamos Este Entonces Vamos a eso Pero cuando Cuando se tocaron los equipos Hubo duelo de tenis Cuando tocaron los equipos Vargas mejoró el puerto Pero el Este Señor Román San Román Perdón Cuando tocó el equipo Lo que hizo fue empeorarlo Más bien Sí, sí ¿Algo más? Jorge No, no Este Totalmente de acuerdo Este Que el Tura estuvo Bien Pero Bien Pésima Por parte De En este caso Sí Bueno, nos vamos Nos esperamos el El domingo Alrededor de la una De la tarde Después del partido De Grecia Y Cartago Con el análisis De ese juego Que pasen una Feliz noche Buenas noches